De los culpables de los cinco hechos que dejaron víctimas mortales, la policía capturó a dos, uno de ellos, el presunto asesino de Isney Taparada Suárez, la joven de 21 años que pereció a causa de una bala perdida en un enfrentamiento de dos sujetos en el barrio Campo Madrid. La policía ha capturado al presunto responsable y se encuentra a disposición de la Fiscalía. Por otra parte, también dos personas pierden la vida como consecuencia de un enfrentamiento entre delincuentes a partir de lo que tiene o trae como consecuencia el narcomenudeo. En este hecho, la policía también captura al presunto responsable e incauta el arma de fuego. La última víctima se presentó anoche mientras un grupo de personas departía en el barrio La Gloria al noroccidente de Bucaramanga. Al parecer, en un hecho de intolerancia, se originó la disputa en la que perdió la vida un joven de 23 años. Tres personas que partían consumiendo bebidas alcohólicas originan una riña que termina con este hecho lamentable, fatal, porque también es otro quien pierde la vida. En este caso, las personas han sido individualizadas y estamos a la espera de que se emitan las órdenes de captura para llegar a los responsables. El alto oficial indicó que se están realizando todas las acciones pertinentes para dar con el paradero a los autores de los otros crímenes.